Buenos días niños, el día de hoy vamos a hacer un trabajo que ya habíamos revisado en segundo y un poquitito de primero, sale el valor posicional, quiere decir que cuando escribimos números tienen que ir bien ordenaditos, sale estos ya los conocen y los voy a colocar de esta manera para que los podamos recordar, recuerdas como se llama la primer columna cuando escribimos un número? Es el más fácil, no? Unidades, que siguen? Decenas, que siguen? Centenas, te acuerdas como se llama el cuarto valor posicional? Unidad, así es, esto ya lo habíamos revisado, unidad, decenas, centenas, de hecho lo podemos tapar y no importa cuántos números haya, todos van a ir de tres en tres, todos se van a llamar unidades, decenas, centenas, mira aquí otra vez se llama unidad, decenas, centenas y si aquí hubiera más también se llamarían unidad, decenas y centenas, pero estos ya no son tan parecidos, ahora se llama unidad de, que significa la M? Millar, es correcto, te acuerdas? Te acuerdas que significaba cuando pedías un millar de hojas, un millar de semillas, así es, millar significa mil, unidad de millar son de mil, decenas de millar son de diez, ahora acuérdate que son las decenas de millar, diez de a mil, centenas de millar, cuánto valen las centenas? A ver, vamos a anotarlo aquí rápidamente, unidad, vale uno, decenas, cuánto valen? A ver, diez, centena, cien, y otra vez uno, uno, diez y cien, y así otra vez aquí, uno, diez y cien, pero ya en cuarto te voy a enseñar estos, sale, uno de a mil, pues son mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, hasta el nueve, y aquí diez de millar, diez de a mil, son diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, no? Y aquí igual en el cien, cien mil, doscientos mil, trescientos mil, ahora, vamos a ver un ejemplo rapidísimo, por ejemplo, este número facilito de aquí, mira, el cinco, si pongo el cinco aquí, cuánto vale? Pues cinco, ¿no? Pero si pongo el cinco aquí, vale? Si vamos de diez en diez, ¿cuántos? Cinco, a ver, este, cinco, diez, digo, digo, este, perdón, perdón, cinco, este, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, porque vamos de diez en diez, ¿no? Centenas, si tuviera aquí el cinco, mira, este vale cinco, ¿no? Pero si lo pongo aquí, este cinco, vamos de diez en diez, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, este vale cincuenta, pero si lo pongo aquí, como van de cien en cien, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, y si lo pongo en la unidad de millar, pues otras van de uno, pero como son de mil, son mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, cinco mil, y aquí otra vez van de diez, como en este, ¿no? De diez en diez, así que este cinco, ¿cuánto valdría? Diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, bueno, hasta aquí ya habíamos revisado, ¿eh? Esto ya lo habíamos hecho, este todavía no lo hemos estudiado, pero te lo voy a decir rapidito, mira, si tuviéramos el cinco aquí, vale igual que este, porque son centenas, los dos, centenas, ¿cómo van las centenas? Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, pues igual esta centena, cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil, quinientos mil, este cinco aquí vale quinientos mil, bueno, ¿por qué te enseño todo esto? Porque vamos a estudiar unos numeritos, pero nada más hasta acá, hasta la decena de milla, ¿sale? Mira, por ejemplo, este de aquí, ¿sale? No sé qué número es, lo que tenemos que hacer para que yo sepa el nombre, es hacer una pequeña sumita, ¿sale? Mira, y voy a ir viendo cuánto vale cada uno de estos números, puedo empezar desde la izquierda o puedo empezar desde la derecha, ¿sale? A mí me gusta empezar de la derecha, pero puedes empezar desde el tres. Seis, ¿cuánto vale este seis? Como esta unidad, pues seis nada más, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pequeña suma más, este de aquí, uno, pero recuérdate que no es el uno, recuerda que no es el uno, ¿eh? Este vale diez. Vamos a acomodarlo bien en su lugar, luego más este otro, el dos, no vale dos, como es de centenas, va de cien en cien, cien, doscientos, bueno, ahí ya tenemos otro, doscientos. Más este de aquí, el cinco, ¿cuánto vale el cinco? Si es de unidades de millar, pues de uno en uno, ¿no? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, cinco mil, y este tres es decenas de millar, pues va de diez en diez, ¿no? Diez mil, veinte mil, treinta mil, treinta mil, ahora, bueno, se me está ocurriendo que puedes tener dudas de cuántos ceros lleva cada número, pues es fácil, mira, el seis, pues es seis, ¿no? Este se queda igual, este uno de aquí, ¿cuánto vale? Diez, mira, solamente completas las columnas para que sepas cuántos ceros tiene. Si te preguntas, este dos vale doscientos, ¿cuántos ceros tiene el doscientos? Solo completas las columnas, a partir, obviamente, del subnúmero, que son las centenas. Cinco mil, pero yo no sé cómo se escribe cinco mil, maestro. Ya sabes que es de la unidad de millar, solo completa las columnas con los ceros. Cinco mil. Y la decena de millar te van a decir, ¿cómo se escribe treinta mil, maestro? Ah, pues si ya sabes que el tres vale de diez en diez, diez, veinte, treinta mil, solamente completa las demás columnas con ceros, y nos va a salir la misma suma de aquí. ¿sale? Hacemos la operación. Y leemos desde este tres, acuérdense de diez, treinta, ¿qué dice aquí? Treinta y cinco mil, treinta y cinco mil, porque aquí son de millar, doscientos dieciséis. ¿Sale? Treinta y cinco mil, doscientos dieciséis. Así que, si te preguntan, la descomposición aditiva del treinta y cinco mil, doscientos dieciséis, pues solo es esto, hacer la suma de uno por uno de estos números, para saber cuánto vale cada uno. No, no, no es gran ciencia. A ver, vamos a ver otra facilita. Mira, eh, te van a decir, a ver, hazme la descomposición aditiva de veintisiete mil diez. Y tú decir, pan comido, voy a hacer la suma de uno por uno de estos. Entonces, el cero, ¿cuánto vale el cero? Pues cero, ¿no? Este uno, como está en la fila de las decenas, ¿cuánto vale? Diez, ¿no? Aquí está, completamos con ceros todas las columnas y quedan así diez. Este cero de aquí, ¿cuánto vale? A pesar de que está en el cien, el cero, pues, se queda en cero, ¿no? Pueden hacer los tres, pero no tiene sentido. El cero es cero. El siete. Está en unidad de millar de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Así que este siete de aquí vale siete mil. Para saber cuántos ceros lleva, solo completo las columnas. Y este dos, ¿cómo sé cuánto vale el dos en las decenas de millar? Pues, su nombre lo dice de la columna. O sea, decenas, o sea, de diez en diez. Voy a contar diez, veinte. ¿Cómo son de millar? Diez mil, veinte mil. ¿Cuántos ceros lleva veinte mil, maestro? Pues, solo completas las columnas hasta llegar a las unidades. Haces una suma. Cero más cero más cero. Aquí está. Uno más tal. Cero, cero, siete y dos. El dos vale veinte mil, acuérdate, ¿no? Veintisiete mil diez. Veintisiete mil diez. Esta es la descomposición aditiva. Es decir, las sumas para saber cuánto vale cada uno de estos números. Sale, ya habíamos visto hasta la decena de millar, ¿sale? Y en otra clase vamos a trabajar con las centenas. Bueno, este ejercicio de aquí es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Mucha suerte.